Gracias a todos por estar aquí. Y, desde luego, no lamentamos el fallecimiento ni del general Pinochet ni de Jesús Gil, que estarán ahora sometidos a la jurisdicción de San Pedro y vamos a ver cómo les va allí. Nosotros, los que van falleciendo, los remitimos al juicio final. Yo quiero hablar del Estado de Derecho, que me parece que complementa lo que se ha venido hablando de la libertad de expresión, porque en una sociedad democrática la libertad de expresión se protege o se persigue según la calidad del desempeño del Poder Judicial, de los tribunales de justicia y del Ministerio Fiscal, y ese, y muchas veces se nos olvida, y yo creo que aquí el mea culpa que tenemos que hacer como ciudadanos, en todo caso, es por omisión lo que no hemos hecho, lo que lamentablemente hemos creído y no deberíamos, cómo nos hemos dejado engañar, cómo hemos pecado muchas veces de ingenuo, porque la democracia, tantas veces desde la transición, que se cumple en cuarenta años, desde 1977, la hemos identificado con el sufragio. Hemos pensado que votando cada cuatro años, que votando luego en las elecciones autonómicas y municipales, cumplíamos con nuestra obligación como ciudadanos y que nuestros representantes se encargarían de defender adecuadamente los intereses generales. Ese pensamiento naif pueden compartirlo los suecos con los raneses, quizá con los suizos, pero no es aplicable a esta España que hemos venido viviendo después de cuarenta años de dictadura, porque heredamos todo un aparato del Estado autoritario, tuvimos que transformarlo entero y no lo hicimos y estamos pagando las consecuencias. Estado social y democrático de derecho, que es lo que dice nuestra Constitución, que es España, es naturalmente el sufragio, son elecciones libres cada cierto tiempo para los cargos representativos, pero es también principio de legalidad y ahí es donde no hemos estado muy finos durante todas estas décadas. Existían muchas leyes, existían muchas instituciones que deberían servir a los ciudadanos, que deberían haber servido al Estado y que, sin embargo, han estado lamentablemente sirviendo a los gobiernos y a veces ni siquiera a los gobiernos, sino a esos aparatos de personajes que prefiero no calificar, que han usurpado la personalidad incluso de los partidos políticos o de los sindicatos. La epidemia de corrupción que, lamentablemente, estamos contemplando en estas semanas dentro y fuera de los tribunales solo se explica porque hemos sido ingenuos y hemos dejado que esos grupos criminales, que no creo puedan llamarse de otra manera, hayan capturado al Estado y no solamente a los partidos desde los que ellos han concurrido al sufragio. Y hemos permitido que nuestro Poder Judicial haya sido incapaz, por falta de medios, por falta de voluntad, ahora veremos algunos aspectos, de garantizarnos el efectivo respeto del principio de legalidad. Y eso es una democracia, que la ley se aplique por igual a todos, ricos y pobres, poderosos y desfavorecidos, blancos y negros, de derechas y de izquierdas. La sociedad es muy distinta, es plural, pero de la puerta de los juzgados para adentro todos somos iguales. Eso dice nuestra Constitución, pero eso no se ha producido. Creo que fue el roto que decía las sentencias, no, la justicia es igual para todos, las sentencias no. Y es un poco lo que hemos venido padeciendo. No somos suecos, hicimos algunas reformas importantes durante la transición, otras dejamos incompletas, pagamos muy caras las consecuencias, no reformamos bien al ejército y nos dieron un golpe de Estado, no reformamos bien a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y apareció un fenómeno de terrorismo de Estado. Lo que no hicimos antes del 81 hubo que hacerlo después, con las fuerzas y cuerpos de seguridad se hizo en el 86, lo que casi no reformamos fue el Poder Judicial. Hubo una reforma incipiente en 1980 que creó el Consejo General del Poder Judicial, esa reforma se revirtió dramáticamente en 1985 y hasta hoy, ahí estamos, en ese ámbito no hemos ido más que a peor. Pero cuando yo hablo de captura del Estado, me refiero a que estos grupos criminales no se han limitado a ocupar los cargos públicos electivos en las elecciones que han ganado con trampas, y hay que decirlo, financiar ilegalmente una campaña electoral. Es delito, está en la ley, es un delito electoral, con penas de prisión de hasta cuatro años. Pero recuerden conmigo cuántas personas han ingresado en prisión en España en estos cuarenta años por cometer un delito electoral, y todos sabemos que se han cometido no uno, sino muchos. Pero ¿dónde estaba el Tribunal de Cuentas para protegernos de la financiación ilegal de los partidos políticos? ¿Por qué no se enteró de lo que toda Cataluña sabía del famoso 3% que casi linchan a Pascual Maragal el día que lo dijo? ¿Por qué tardó veinte años, veinte, en declarar la responsabilidad por alcance de Jesús Gil por el saqueo del Ayuntamiento de Marbella, que era también público y notorio? ¿Por qué fue incapaz nuestro Tribunal Constitucional en estos cuarenta años, hasta el día de hoy, de establecer un puente de legitimidad democrática entre la Constitución de 1931 y la de 1978, porque esa primera nunca fue derogada válidamente, y los derechos fundamentales de los españoles no nos fueron reconocidos en 1978, solo nos fueron restituidos, porque nos habían sido privados ilegítimamente. Pero en esa mala interpretación se quedaron, hasta el día de hoy, en la cuneta, todas las víctimas de la dictadura. ¿Por qué la agencia tributaria ha sido utilizada como un ariete político contra los adversarios, mientras, sin embargo, al parecer no era capaz de percibir cómo se trasegaban todos esos millones a Andorra, a Suiza, a Panamá y a tantos otros paraísos fiscales? De Radio Televisión Española, que ya ha sido mencionada, me ahorraré decir nada. ¿Pero por qué la Comisión Nacional del Mercado de Valores no fue capaz de ahorrarnos GESCARTERA? ¿O de impedir esa salida a bolsa escandalosa de banquia con unas acciones manifiestamente sobrevaloradas? ¿Por qué el Banco de España no fue capaz de impedir que se saqueasen hasta destruirlas nuestras cajas de ahorros? ¿Por qué el defensor del pueblo no dijo nada cuando la ley Mordaza, que tanto tiene que ver con la libertad de expresión, ni cuando las concertinas, ni cuando los disparos de balas de goma en el Tarajal? No es solo el Poder Judicial, pero es principalmente el Poder Judicial. Estamos como estamos, porque el Poder Judicial ha sido la cenicienta del Estado de Derecho Español desde 1977. Primero, porque ha sido sometido al mismo procedimiento de control político que todas estas otras instituciones del Estado. Se estableció optimistamente que sería un órgano plural, un órgano de consenso que garantizaría la independencia del Poder Judicial y en 1985 estaba siendo elegido por un sistema de cuotas entre los dos grandes partidos. Y a partir de ahí se convirtió en una correa de transmisión de la intención política del partido gobernante de turno, con la particularidad de que elegía a todos los magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los principales órganos jurisdiccionales. Porque se le privó de los medios indispensables para proveer a los ciudadanos españoles de tutela judicial efectiva. Y miente quien diga que es de otra manera. Tenemos 11 jueces por cada 100.000 habitantes y la media europea, no el que está mejor, el que está en la media, tiene 21. Y es imposible que hagan la tarea sin más personal y sin más recursos materiales. Y se nos dice, y es una burla, como el despido endiferido de Bárcenas, como los hilillos de plastelina del Prestige, es una burla decir que se puede encomendar la instrucción a los fiscales, porque fiscales tenemos 5 por cada 100.000 habitantes. Y la media europea es 11. Y el personal de apoyo que tienen los fiscales españoles, también como media, es 0,7 funcionarios por fiscal. Y en la Unión Europea es 1,5. Entonces, si son más o menos, casi la tercera parte, menos de la mitad que los jueces de instrucción, si no tienen personal de apoyo, si no tienen recursos económicos, ¿pueden llevar a cabo la instrucción? Sobre todo, ¿pueden llevarla a cabo en 180 días, que es lo que dice ahora la ley de enjuiciamiento criminal? Que las causas penales hay que instruirlas en seis meses y que, si se quiere prorrogar ese plazo, lo tiene que pedir el fiscal. No lo puede pedir la acusación particular ni la acusación popular, que son las que han mantenido vivos todos estos procedimientos todos estos años. Y se dice, es que la media son 205 días, solo necesitan esforzarse un poco y terminar las investigaciones en 180. Bueno, la media aritmética. Si ponemos juntos la gúrtel y la púnica o los ere, que lleva ya tiempos bíblicos, con las alcoholemias que se juzgan por juicio rápido, es posible que arroje un resultado de 205 días. Todos sabemos que los casos de corrupción se tardan años porque hay que mandar comisiones rogatorias, porque son muy complejos, porque requieren informes periciales y por muchas otras razones. ¿Cuál es la consecuencia, además de la corrupción, además del vacío de las arcas públicas, además de la financiación ilegal de los partidos políticos? Porque, y esto es lo que me parece esencial subrayar, los grupos criminales insertos en los partidos políticos han colonizado las instituciones. Ellos, los partidos, los sindicatos han sido colonizados por sus aparatos, por estas estructuras. Y esos aparatos son financiados por las grandes corporaciones españolas, por los bancos, por las compañías de telecomunicaciones, por las de la energía, por las de la construcción. Y el resultado, además de un delito electoral que no se persigue, es que una vez electo ese diputado o ese senador, no sabemos a quién se debe más, al ciudadano que le ha votado o al empresario que le ha financiado la campaña. Con lo cual, en definitiva, no sabemos quién controla a ese diputado y, por tanto, tampoco al partido y, por tanto, a la institución que el partido controla. Pero las consecuencias que se nos dicen y son datos del Consejo de Europa es que en ningún caso se puede entender garantizada la imparcialidad del Ministerio Fiscal en España mientras no se esclarezca, se regule por ley y se arbitren los procedimientos de transparencia cómo es la relación entre el Fiscal General del Estado y el Gobierno. ¿Qué le pide el Gobierno al fiscal? ¿Cada cuánto se lo pide? ¿Qué le contesta a este? ¿Y cuáles son las garantías para el justiciable? Y, por supuesto, es la Unión Europea la que dice, mientras no mejoren ustedes esas cifras, no hay ninguna garantía de que los ciudadanos estén debidamente tutelados por los partidos. Es la Unión Europea la que ha dicho en febrero que estamos creciendo a un ritmo del 3%, todo lo cual, naturalmente, saludamos, pero es en ese mismo informe donde dice que crecemos más que ningún otro país de la Unión, que nuestro índice de desigualdad no ha dejado de crecer en estos años de la crisis y estamos en el 52,9 del Gini, que es uno de los más altos de la Unión Europea. Y que significa, para que todos lo entendamos, que el 6,4% de los españoles vive en la pobreza y esto da vergüenza decirlo, que el 34,4% de los niños españoles están sometidos a un severo riesgo de exclusión social. Estas son las consecuencias de la corrupción y estas son las herramientas que tenemos para responder a esa corrupción. Como dice la Convención de Mérida, de 2003, el trabajo contra la corrupción, en un 10, 15%, corresponde a los tribunales. El resto le corresponde a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a los ciudadanos organizados. Así que este es mi mensaje para ustedes. Esta es la tarea que me pongo yo y que les pongo también, porque deberíamos ser capaces de eliminar esas cifras de vergüenza, porque nos tendrían que dar envidia las seiscientas y pico mil personas manifestándose en Washington el día de la toma de posesión del presidente Trump, no precisamente a favor, porque nos deberían dar vergüenza. El casi medio millón de personas manifestándose contra la corrupción en Bucarest, un país mucho más pobre y mucho más atrasado, se supone, que nosotros, y nosotros aquí estamos contemplándonos. Y, simplemente, la libertad de expresión, pero todas las demás libertades se defienden ejerciéndolas. Es la libertad de expresión, pero también la de información, la de asociación, la de reunión, la de manifestación, la de educación, la de petición, todas las que acaban en ONG, menos la de huelga, que también es. Así que esa es la tarea. O rescatamos nosotros nuestra sociedad, nuestro Estado, nuestras instituciones y le dejamos a los jueces la parte que, naturalmente, pueden atender con los recursos que el Estado ha tenido a bien concederles. O esta situación de secuestro de nuestra democracia, que nos deja votar cada cuatro años, pero no sabemos realmente ni a quién, porque no sabemos quién le paga y qué es lo que va a hacer después de electo, hará que, mientras no nos ocupemos más del principio de legalidad, del efectivo respeto del principio de igualdad ante la ley por parte de nuestros tribunales, nuestro sufragio sea, por lo menos, descafeinado. Muchas gracias.